Atención Pensar que te decía, nunca jamás podré alejarme de tu amor Las cuarenta más venidas por la gente salsente Perdóname, porque de mejor manera no te he dicho que te quiero No hay manera Desde el oeste de Caracas DJ Winter El principal Dices que vives como en una celda bien tomada Pero tú, pero tú nunca te quedas Cuando has calmado ya tu ser siempre te vas Siempre te vas Empezamos así Empezamos así Cuando cruces esa puerta Algo en mí se morirá Algo en mí se quedará Persiguiéndote en las sombras Se romperán esos sueños que a tu lado yo forqué Y en el vacío del silencio Solo te recordaré Como detener el tiempo Los buenos momentos que nos enfrentamos Como pedirle al amor Que te quedas Que te quedes junto a mí Si no te has ido Porque te quedas Porque te pierdo en la corriente Ese algo que ya tiene Ese algo que ya tiene El aroma que la envuelve La manera tan extraña De jugar sobre mi espalda Las burbujas en la copa Las burbujas en la copa El carmín sobre su boca ¿Qué puede ser la fantasía Que ahora pasa por su mente? Ese andar tan subestido Tan pausado Tan pausado de repente El color de su vestido Ese talle sobre el vientre Esta música en el aire Ese algo que enloquece Me fascina esa mujer Cuando asume su papel En el fuego del amor La manera tan sensual A la hora de insinuar Que la llene de pasión Me fascina esa mujer Su manera de querer Me ha robado el corazón Mi amor Me fascina esa mujer Cuando asume su papel En el cuerpo del amor D.J. Jorman D.J. Jorman ¿De qué me sirve Preguntarte quién te llama? ¿De qué me sirve ¿De qué me sirve Prohibirte que no salgas? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Preguntarte con quién andas ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve preguntarte ¿Por qué cambia? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Si cuando tú quieras ser mi infiel lo haces Y yo seré el último en darme cuenta ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve pedirte explicaciones? Me dirás unas cosas Y las otras Te las reservas Porque un amor Hay que dejarlo volar Como un pájaro libre De rama en rama Yo te amaré Simplemente te amaré No voy a cortarte las alas Para que me seas fiel Yo no andaré detrás de ti Eso no sirve de nada La fidelidad no se exige Ya nace En la medida en que uno ama Las cuarenta Más pedidas Por la gente salsera En su segunda edición No debemos de pensar Que ahora es diferente Ni un instante como este Queda en mi mente No se piensa en el verano Cuando cae la nieve Deja que pase un momento Y volveremos a quererlos Jamás la lógica del mundo No nos ha dirigido Y el mañana tan incierto Nos ha preocupado Una vez los dos pensamos Hay que separarse Hay que separarse Más deshicimos las maletas Antes de emprender el viaje Tú no podrás Tú no podrás faltar Cuando falte todo Que este amor no te conviene Que llegó el momento de separarnos Que olvide Me dices que tuviste tiempo para pensarlo mejor Que has meditado mucho sobre mi prohibida situación Que nada podría brindarte Que olvide tus caricias, tu cuerpo, tu entrega y tu sonrisa No puedo Sé que en cada sitio, en cada calle, en todas partes estás tú Dime amor, cómo podría arrancarte de mi corazón De mi pensamiento Sé que no Nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no Imposible vivir un día sin tu amor Sé que no Nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no Imposible vivir un día sin tu amor Entiéndeme por favor Yo no te olvidaría nunca si yo te entregué mi vida Ahora no puedes dejarle No, 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 no Te necesito a mi lado Es posible vivir un día sin tu amor, sé que no Nunca podría olvidarme yo de ti, sé que no Es posible vivir un día sin tu amor, sin tu amor Llego a tu vida y entro en tu alma en silencio de puntillas Como un fantasma, dejo un clavel sobre tu almohada Para que la despedida te deje de recuerdo Una sonrisa tan lentamente Pienso en voz alta que es ame a quien perteneces Pero el espejo siempre me dice que tu amor es de otro dueño Y debo conformarme con compartir tu sueño El pasajero de tu corazón El que te ama de verdad soy yo El que te llena como nadie es tan solo un extranjero Buscando visa para darte amor El pasajero de tu corazón El que se duerme junto a ti soy yo El pico sol de tu mañana El que acepta la distancia El único es para entender soy yo Y ahora que te falta Que no quieres hablar No me puedes mirar Que paso entre los dos Que ha cambiado tu voz Si tu manera de ser es tan diferente Eres otra mujer Que yo siento en tu boca, tu cuerpo, tu pelo Un muro de hielo Que te hace falta hoy Tienes ropa que lucir Tienes ropa que lucir Si Tienes comida en tu mesa No Si Si has vivido en un mundo común y sencillo Y te he dado un castillo Que te hace falta hoy Que te hace falta hoy Que te hace falta una flor Una flor, una flor Necesito una flor Una flor, una flor Que me haga sentir que estoy viva Que vibro y que amo y respiro Y aún existe el amor Me hace falta una flor Una flor, una flor Necesito una flor Una flor, una flor Que me haga soñar y olvidar la rutina del mundo en que vivo Y aún no ha muerto el amor Me llamé En nada me consigo concentrar Ando despistado Todo lo hago mal Soy un desastre Y no sé Qué está pasando Me gustas a navear Y yo te deseo Me llegas a desesperar Es tan grande lo que siento por mí Que tenerte No bastará Es esto que me invita a vivir Y que me da la ilusión Que será esa fuerza que a todos nos une De dos en dos Será la fuerza Del corazón Colocamos los temas que te estremecen Con puras piezas que te pegan En el corazón Si tus manos no me acariciacen No sería feliz Si tu boca no besara la mía No podría vivir Si me faltase tu ternura y comprensión Mi vida perdería toda ilusión Sin tu cuerpo al hacer el amor Sin tu cuerpo al hacer el amor no tendría valor Sin tus palabras y consejos no sería quien soy Y si tus ojos no me iluminas Sin tu cuerpo al hacer el amor no tendría Daría pasos en falso hacia atrás Mi mundo tú Mi casa tú Mi pensamiento Mi mejor momento Mi verdad eres tú Mi vida tú Mis sueños tú Mi despertar Mi anochecer Mi hoy Mi mañana tú Dejaras de sentir tu presencia a mi alrededor Ya en un vaso de agua lleno de dolor Que suerte que a unos días defierte el corazón Cuando nos entregamos a la pasión Mi mundo tú Mi casa tú Mi pensamiento Mi mejor momento Mi verdad eres tú Mi vida tú Mis sueños tú Mi fiel amante Mi calor constante Solamente tú Tengo La piel cansada de la tarde Gris tan gris Guardo Guardo los verdes Verdes de tu bosque Hoy Hoy Con ramas secas A buscarte Después llego hasta ti Como la tarde Don de amor Que caminas herido Don de corazón partido Puedo recordarte yo La pena La pena, pena Pena de tu boca Don de amor Don de amor La pena, pena Pena de tu boca Don de amor Don de amor Ay amor, tengo entre mis dedos la preciosa geografía de tu cuerpo Ay amor, tengo en mi cabeza la existente loca idea que te quiero Y esta vez corro con suerte porque tú quieres quererme Ay amor, amor de cada día, solo con besarte queda en paz el alma mía Ay amor, amor de cada día, déjame esconderte entre mis cariños Como decirle al corazón que calle y que ríe con hipocresía Como pedirle que no desmaye y que olvide su triste poesía Si una lágrima que brota nos delata, el sentimiento por dentro nos mata Si una herida ha sido abierta y la tristeza apenas despierta Creíste que loco siempre sería, que una espina jamás te tocaría No pensaste que el amor fallara, un golpe de gracia te ha dado No esperabas que el momento llegara, la fuerza en la espalda te ha volteado Que me sorprende el alba en tu regazo Que nos sorprenda juntos la mañana, embriagado en el néctar de tu amor Y que de piel a piel quedemos tú y yo Hoy quiero amanecer entre tus brazos Y hasta un rayo de sol por la ventana Que perdure el encanto de tus besos Yo quiero amanecer junto a ti mujer Vamos a pasar la noche junto sobre mi almohada Y entregar mucho cariño Y hasta que no queden ganas Amame y bésame Y siénteme Hasta quedarnos dormidos Amame y bésame Y siénteme Hoy quiero amanecer contigo DJ Winter El principal Quiero que sepas amor Que cuando llegaste tú Una llama se encendió Dentro de mí fuiste luz Con la fe casi perdida Y todas mis ilusiones Batiéndome en retirada Me encontraste un día Y te hiciste mi amor Entonces fue cuando empecé a vivir Pues tú derrotaste mi soledad No tuve espacio para nadie más Todo empezó a girar alrededor de ti Como una cara arrasaste en mi piel Y ya no supe nunca amarte a mí No me resisto ni puedo negarme A esa manera que tienes de amarme Siempre te diré que sí He vuelto me dices tan fácil Simplemente vuelves a buscarme Porque esperas hallarme nuevamente a tu alcance Sin reclamos y sin condiciones Solo cuenta lo que de mí quieres Y muy poco lo que de ti espero Para serte sincero Tu regreso no es bueno Hace rato te has venido a menos ¿Cómo puedes regresar? ¿Cómo si nada? Has olvidado pronto lo mucho que te esperé Y nada Y nada De tanto estar sin ti Se me olvidó querer Y nada Y nada Soy lo que has hecho de mí No me vas a convencer Si no puedo negar lo mucho que te amé Siento mucho que no pueda ser esta vez Siento mucho mi amor Pero entiende que no puedo corresponder A ese amor que todavía dice sentir Ya no hay nada que pueda ofrecerle de mí Porque en nada quedo Y ahora tan solo soy lo que has hecho de mí Temas para recordar Temas para recordar Porque recordar es vivir Te llevaste todo, todo de mí Y nuestro mundo quedó triste y así Todo parece artificial Aquí todo es gris Inocencia se juntó Mi vida feliz Y no Siento el aroma de tu piel Que ayer sentí Se escapó Si ayer Si ayer Caminaba de tu mano Hoy la soledad Puedo sentir Puedo sentir Porque en soledad Frío, frío, frío en mí Y nada más Frío y nada más Porque en soledad Frío, frío, frío en mí Y nada más Frío y nada más Lo que hubo entre tú y yo Fue un desborde de pasión Fuimos lava de un volcán Fuimos guerra y fuimos paz Fuimos dos para encontrar La mitad de cada quien Y si hacía falta más Fuimos dos en una piel Fuimos una inmensidad Del sabor que da la miel Y hoy me dices que te vas Como si nada ¿Qué haré con esta soledad Que me regalas? ¿Qué haré con tanto amor Que llevo a mis espaldas? ¿Qué haré sin verte en las mañanas Por mi cama? Siempre sediente En busca de beber mi agua ¿Qué haré si nunca me esperabas De momento? ¿Qué haré si he dado más amor Del que me dieron? ¿Cómo le explico al corazón Lo que no entiendo? ¿Cómo le digo que esto fue Que el mar se quedó? Por fin te encontré En viejos parques y praderas Alguna vez te busqué No hubo nada preparado Fue un encuentro casual Tú estabas allá en la estación Te vi enloquecí Creo que esperabas a que pasara un tren Tímidamente me acerqué Te dije hola Después de invitar un café Ahí mismo presentí Con tu sonrisa Lo que vendría después Fuimos jugando por las calles Y así fue Que encontré un nuevo amor Mi corazón se quedó allí Con mi amor siempre te esperé Y simplemente lo entendí En el instante que te vi Mi corazón se quedó allí Con mi amor siempre te esperé Y simplemente lo entendí En el instante en que te vi El corazón es el que manda El que quiere lo que quiere Te conocí, me enamoré Si son las cosas de este amor El corazón es el que manda El que quiere lo que quiere Te conocí, me enamoré Si son las cosas de este amor Y esta fue la historia 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 Y el que siempre yo esperé No hubo nada preparado Fue un encuentro casual Así nació nuestro amor El vino ya jamás te sabe igual Un beso te extremece hasta temblar Las cosas no las sientes nunca más Como la primera vez No hubieras de tristeza al fracasar Y el éxito que sacia ya jamás La vida no la vuelves a probar Como la primera vez Nunca como la primera vez Que la tienes cara a cara Que eres tuyo sin saber por qué Que te rompes al hablar Nunca como la primera vez Que le robas hasta el alma Que amaneces en su amanecer Nunca como la primera vez Yo me sentí desarmado Enfrente de esa mujer Y delante de sus armas No resistí, me entregué Y me entregue en su cuerpo Me he confesado en su pecho Me he amordazado en su boca Y enloquecido en su lecho Y me llevó noche adentro Y tanto amor yo sentía Que me engañaba la boca Que mis palabras morrían Después de nuestro silencio Después de nuestro silencio Yo deslizaba mi mano Y recorriendo sus brazos Respalé sobre su cuerpo Y me dormí entre sus brazos Yo busco a esa mujer Desde aquel día No me importa Hasta qué punto me querían Solo sé que No puedo encontrar mis brazos Así me mataron Tú te entregas En mis sueños Y eres mi único Pensamiento Y este amor Que llevo dentro Ya no puedo Contenerlo Debes ver Te imagino En el aire Sonfriendo contigo No te tengo Te persigo Y en mi mente Eres como un delirio Y maldito la suerte De amarte a muerte Y vino a tenerte Conmigo Amor que enloquece Te escucha y te duele Que ya ni desgasta El cuerpo y el alma Amor que no duerme Ni cesa ni muere Amor que mata Amor que se mete Conjuto en la mente Te quita la calma La prisa y el habla Amor que se quiere Y no puede Y no puede Tenerse Amor que mata Amor que mata Este es el muchacho De la película Salsera DJ Winter El principal ¿Por qué jugar con sentimientos Si no sientes nada? ¿Por qué se entrega De tu cuerpo Flor de madrugada? ¿Por qué la llave De tu cama No aparece ahora? ¿Por qué te muestras Y ahí es viva Luego te enamoras? ¿Por qué te entregas Si no sientes el amor? ¿Por qué te entregas Si para ti no hay ilusión? ¿Por qué te entregas Llenando de esperanzas Cualquier noche En un derroche De caricias De pasión ¿Por qué te entregas Sin importarte Hacer sufrir? ¿Por qué te entregas Para después Volar para ti? ¿Por qué te entregas Sin importarte Nunca los despojos Agustia Tu antojo Has dejado En tu existir? Algo ha cambiado Dentro de mí Todo es distinto Si no estás aquí Debes creerme Sueño eres tú Si algo te hice Te pido perdón ¿Por qué no puedo estar Donde tú no estés? ¿Por qué no puedo amar Cómo a ti te amé Cómo a ti te amé Cómo a ti te amé Volumen 2 Son tantos Son tantos los motivos Para venir aquí Es este amor que siento Cómo a ti te amé 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 Cuando llego a tu puerta Son dulce Cómo a ti te amé Son dulces las locuras Son dulces las locuras Cómo a ti Hermosas aventuras Cuando estás junto a mí Cuando nos abrazamos Nos acariciamos Los besos más tiernos Con amor nos damos Y por esos motivos Y por tantas razones Yo estoy aquí Aventuras 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 que dan paso A las locuras De este gran amor Aventuras 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 Ha dejado de creer En el amor Que has vivido en carne propia La desilusión Que es un golpe duro Y cruel la decepción Sé muy bien Sé muy bien Que yo puedo ser Que llene de ternura Tu existir Solo tienes que aceptar La vida como es Y mirar lo bello Que hay dentro de ti Dame la oportunidad Dame la oportunidad De ser tu cielo De crecer en cada poro De tu piel De tomarme a pecho Todo el sufrimiento Te has pasado Por estar con él Dame la oportunidad De ser tu despertar De ser esa vida Que le hace falta A tu vida La oportunidad De poder demostrar Que soy dispuesto a darte Para siempre Noches y días Y dame la oportunidad De estar contigo Toda la vida Sé que estás pasando Un mal momento Te sientes confundida Con mi amor Los celos te atormentan Y por eso Dudas de mí Y no hay razón Pon tu corazón En punto neutro Intenta analizar La situación Las cosas no son siempre Blanco y negro Pueden tener Otro color Yo también me he sentido Celoso por nada Pero supe aguantarme Porque solo eran Fantasmas Y es natura Y es natura Del corazón Siempre Celos de amor Yo comprendo Tu miedo Tus celos Tus rabias Porque yo he descuidado El cariño Que me dabas Pero mi amor Pero mi amor No te falló Yo te juro Yo te juro Que no Amor No sé qué pasa en mí Que no sé vivir Mi vida sin ti Amor Si vieras Si vieras que ansiedad Me trae la soledad Cuando tú no estás Amor Qué desesperación Qué forma de sentir Lo que siento por ti Amor Mis lágrimas No puedo contener Amor Qué importa que la gente Pueda ver Mi pecho sollozar Mis lágrimas brotar Que a mí me vean llorar Mi desesperación Amor Amor No puedo evitar Ponerme a llorar Por ti Por tu amor Con mis lágrimas Mis lágrimas Lágrimas Por ti DJ Jorman Hoy Me vuelves a sorprender Me cuesta un poco entender Tu forma de pensar Sé Que algo han dicho de mí Logrando así destruir Aquello que hasta ayer Unió Tus ansias Y tu pasión Porque no esperas un momento Busquemos la razón Por la que hoy tan solo hay dudas En lugar de nuestro amor Tratemos de poner Cada cosa en su lugar Cada cosa en su lugar Te quiero Te quiero También mi amiga Te quiero Por lo que tú eres Te quiero Como nunca quise Te quiero Por todas las cosas Que al mirar tus ojos Tu alma me dice Te quiero Te quiero Por haber soñado Con mis mismos sueños Te quiero Por haber sufrido Con mis sufrimientos Te quiero Por lo que tú eres Te quiero Por tus sentimientos Te quiero Porque has compartido Mis penas Mis llantos Y mis desalientos Por eso te quiero Te quiero Te quiero Porque cuando mi canto Era triste Cantaste conmigo Y fuiste trayendo La leña Mi nido Para que el invierno No fuera tan frío Te quiero Porque eres Mi fiel compañera Que espera Y espera Con una sonrisa Y los brazos abiertos Para regalarme Vivian's primaveras Por eso te quiero Quiero ser Tu príncipe azul Ese amante perfecto Que estás esperando Para hacer Que te sientas muy bien Caminar por la vida De mano a claro Quiero entrar Quiero entrar En tu mente Y boca Hasta el centro De tu fantasía Y enfrentarme A tu debilidad Escucharte decir Que eres mía Es controlar Es controlar Tus deseos Hacer un vicio Al amar Quiero dormirme En tu cuerpo otra vez Y en tu cuerpo Poder despertar En tu cuerpo Te quiero Estrenar Te quiero Estrenar Beber Tu inocencia Con manos inquietas Cubrirte completa Hacerte mi presa Te quiero Estrenar Te quiero Quedar sin aliento Dejar que tus años me vendan de mate Rendirme a tu sexo Te quiero estrenar Te juro que mi amor es tuyo Cuídalo, cuídalo Te digo que mi persona es tuya Cuídala, cuídala Que yo no soy un ser cualquiera Al que tú puedas a tu manera moldear Fabricar para ti Yo siento que todos tus problemas Míos son, míos son Y siento que tus preocupaciones mías son Mías son a ti Solamente he querido vivir Toda la vida unido, amor Yo nací para ti Te amo Me amas, pero a veces me confunde Tu forma de ser Te siento Te siento distante Enigmática, arrogante Un tanto insensible Y yo, mi amor, yo me desespero Me haces rabiar contra el mundo entero Me haces sentir Como algo que no sirve Que soy amor Que soy amor Dime, sé sincera Que soy yo para ti Dime que me muero Que soy amor Por favor, no me escondas la mirada Sé muy bien con tu gesto Que me amas Mujer enamorada Las cuarenta Las cuarenta mis más venidas Voy a amarte de lo que te imaginas Voy a amarte más Como nunca antes he querido a nadie Voy a amarte más Toda la ternura que lleves dormida Voy a despertarte Y todas las caricias de mi amor sin miedo Voy a regalarte Voy a amarte más De lo que te imaginas Voy a amarte más Como nunca antes Cruzó por tu mente Como nunca nadie Y cuando ya sientes que no queda nada Que te veas del alma Buscar en tus ojos la puerta secreta Para amarte más Dejar en tus manos todos los misterios Todos los secretos que llevo por dentro Justo a tu medida Inventaré caricias para amarte más Voy a sacar fuerzas de donde no existe Buscaré ternura de la luz y el aire Robaré caricias de un jardín salvaje Para amarte más No te despiertes amor No quiero hacerte sufrir En su mirada encontré lo que nunca hubo en ti No te despiertes amor Porque hoy no voy a mentir Sé que la quiero y sin ella no puedo vivir No, no Mañana guardaré uno a uno Los mejores recuerdos y me iré de aquí Mañana te diré que se ha muerto Como flor en el huerto Como flor en el huerto es amor por ti Mañana dejó libre tu cuerpo Dijo adiós a tu aliento y perdóname Y me enamoré Si me enamoré Dijo adiós a tu aliento y perdóname Colocándote merma tras merma Y más fin, en conjunto, winter, en principal, tú ¿Crees que has encontrado la razón, la diferencia que esperabas tú? ¿Piensas que conmigo la felicidad la tienes, para siempre tú? ¿Piensas que soy fiel aunque no estés presente tú? ¿Piensas que en mi vida solamente existes tú? ¿Tú? Solamente tú Y es que tú No sabes que yo tuve mil amores como tú Que me reí mil veces de personas como tú De infelices como tú De inocentes como tú Porque tú No sabes que hay personas que no somos como tú Que no se toman el amor en serio como tú Que no sueñan como tú Que no sienten como tú Solo Siempre vivo así Mi vida solo Desde que te fuiste Me he quedado solo Me he quedado solo y triste Al saber que ya no estás Solo Siempre vivo así Mi vida solo Recordando tu partida No has cerrado aún la herida Y cada día duele más Solo Ya yo no sé si volveré A sonreír A sonreír No soporto este fracaso Tengo el alma hecha a pedazos Al saber Que te perdí Solo Solo Porque no sé si volverán Aquellos días Cuando cantaba por las calles De alegría Ya yo no sé si volveré A ser feliz Solo Porque no puedo ya decir Que tú eres mía Ya no disfruto de tu grata compañía Te llevaste lo mejor Que había en mí Si no me quieres más Descártame Si esto no va más Apártate Pero no seas así Conmigo Estoy tratando de olvidarte Poco a poco y si apareces No consigo Por favor No llaves Tu puerta la cerré Con llave Con llave No juegues al ladrón Te pido Porque mi amor es para ella solamente Y jamás no lo olvido Yo no quiero Precisar de ese cariño que me niegas Por tu amor en el amor andarás ciega Si me olvidar Si me olvidas Yo te tengo que olvidar Yo no quiero Por tu culpa Convertirme en un fantoche Y que el fantasma de tu cuerpo entre en mis noches Comparándose Comparándose con todos los demás Descártame Quintame El principal El aire está viciado de ti Percibo en todas partes tu aroma Encuentro ya el lugar donde ir Por donde vaya te asoma Es tarde Ya no puedo escapar Tu tienes un amor radiactivo No se hasta cuando pueda aguantar Contaminado yo vivo Y es por ti Que no puedo respirar Que ya no puedo ni hablar Si no es de ti Tu amor Es como la polución Que aprisiona el corazón Y me consume Lo que no pudo ser Me haya sido y me aterro Prisionero me encuentro Y culpable yo soy No se como ha pasado Y por mas que lo intento No le pudo encontrar ninguna solución Tengo que definir todos mis sentimientos Tengo que analizar toda la situación Lo he pensado mil veces y en todo momento Sigue siendo un dilema y sin solución Dos amores a la vez Todo el mundo a mi me dice No se pueden sostener Por ende las quiero a las dos A mi esposa y a mi amante Yo las quiero y son mi ley Yo las quiero y son mi ley Distintas formas de amar No es placer Ni es ilusión Pues las quiero Con todo mi corazón Con todo mi corazón Con todo mi corazón A mi esposa y a mi amante, yo las quiero y son mi ley Distintas formas de amar, no es placer ni es ilusión Pues las quiero con todo mi corazón Me abandonaste cuando más falta tú me hacías Y me borraste como un sueño que se olvida Ahora sé lo que se siente en el dolor Ahora sé lo que se sufre por amor La soledad ya se apodera de mis días Y el pensamiento se me gasta con la vida No sé si estoy libre de culpa o soy culpable Si no es contigo no seré nunca de nadie Y vi la luna negra Y negras las estrellas cuando te vi partir Y el consuelo ya no basta ¿Y qué no haría? Y la luna negra Cambié mi vida negra Al ver que me perdí Pero queda la esperanza De otro mañana Un día Yo no soy un ángel No soy un villano Solo soy un hombre Puedo equivocarme y pedir perdón No soy un maestro Yo no soy perfecto Tengo mil defectos Quiero no tenerlos Por ganar tu amor Solo soy un hombre Solo soy un hombre enamorado de ti Tengo un corazón Que quiere hacerte feliz Si me las vi decalar Renuncio al papel Por un amor así Mírame Mírame Ay, dame una oportunidad Óyeme Es que te hablo con sinceridad Yo no soy un tonto Tampoco el más lindo He salido herido Pero en ti yo he visto Que no me harás mal Soy un hombre hecho Tengo alma de niño Perdona si insisto Yo solo contigo Podré ser feliz Mírame Nena, nena, nena Dame una oportunidad Óyeme Pero que te hablo con sinceridad Solo soy un hombre enamorado de ti Enamorado de ti Aunque si he sido un tenorio Por casi una vida entera Yo, yo renunciaría a todo Si algún día me quisieras Solo soy un hombre enamorado de ti Enamorado de ti Y puede ser, y puede ser Que en el juego del amor Yo no lo había notado Pero llegaste tú Pero llegaste tú Me enseñaste tu dulzura Y conmigo has acabado Otra vez Solo soy un hombre enamorado de ti Enamorado de ti Que eso es lo que pasa Cuando uno prueba el dulce, nena Solo soy un hombre enamorado de ti Enamorado de ti Cuando un día te convenza Cuando un día te convenzas Y digas que tú eres mía Entonces te voy a dar Todo, todo lo que te ofrecía Solo soy un hombre enamorado de ti Alma, vida y corazón Enamorado de ti Y yo te juro que ese día Vas a hacerme En el mundo el más feliz Porque entonces seré tuyo Completito Que para ti, para ti, para ti Solo soy un hombre enamorado de ti Sí, sí Enamorado de ti Ave María Ave María Lo que es el amor Se tiene bajar Te hablo con sinceridad Para enseñarte como te quiero Dame una oportunidad Dame una oportunidad Dame una oportunidad Te lo digo con el alma Tan solo soy un hombre Locamente enamorado Enamorado de ti Ay, pero que dame un chance De la linda Te hablo con sinceridad Vas a sentir mi cariño Dame una oportunidad Por ti me olvido de todo Tan solo soy un hombre Desesperado de estar contigo Enamorado de ti Y eso es así Solo soy un hombre Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Y desde esta manera Nos despedimos Esperando que nuestro espectáculo Fuera de su agrado ¡Ay! ¡Ay! ¡Fa!